Creo que voy a estar subiendo los videos o mis dibujos los días lunes ya que voy a entrar a estudiar. Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy en un nuevo video estaremos haciendo un pitbull. Pero antes, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de mis nuevos videos que estaré subiendo a mi canal. ¡Comencemos! Estamos haciendo primero que todo el boceto para que nos quede simétrico, como les he dicho en los anteriores videos. Hoy en esta ocasión vamos a hacer un pitbull. Espero que les guste y sin más, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 cada viernes, y este es el último viernes que voy a subir, ya que el otro año creo que voy a estar subiendo los videos o mis dibujos los días lunes, ya que voy a entrar a estudiar y me va a facilitar un poco ese día, por eso es que este video va a ser con mucho, mucho amor, todos también ha sido con mucho amor, pero este va a ser mucho más, y espero que se propongan ustedes metas para alcanzar el próximo año que viene, ya que si no lograron alcanzar lo que querían en este año, lo pueden alcanzar el próximo año. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado y no olviden dejar un comentario aquí abajo de qué les pareció y qué dibujo quisieran que dibujara en los próximos videos. Gracias por ver el video.